Hace el modo de historia otra vez pero con otro personaje. Vamos con todos. Voy a subir la dificultad. Voy a romper la limpia y lo que me parece. Voy a romper la... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la otra, pero vamos a elegir esta. Vale. 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 ¡Oh! 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 No va a ser fácil, pero luego voy a sufrir, normal me acuerdo que era difícil, fácil que digamos, la ayuda de los combos, pero si no se tiene un malo paso que ni como es Una de esas, ¿no? Como si dices eso... O de negro siempre, luego de eso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como una tela de araña de salida. Es como salir a con una tela de araña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué maleta! ¡Qué maleta está ropa! Óh ya, no ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la primera que la probó, nunca la había probó. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.